Popeye el marino es un animado clásico que acompañó a muchas generaciones desde bastante tiempo que no veía una noticia o algo de este animado ya que creí que quedaría como los clásicos así quedaría como una reliquia animada pero entre el año 2012 y 2015 se estuvo trabajando en un proyecto para sony picture que fue cancelado el director de animación genny tarkovsky que es responsable de hacer animada original The Clone Wars Star Wars trabajó durante años en una nueva adaptación animada de Popeye para sony picture pues ahora animation magazine informó que volverá a la carga de recuperar a Popeye ya que el director colaborará con King Futures la editorial que publica el personaje para completar la película animada por ahora no existen más detalles sobre su elenco que dará la voz al personaje y especialmente respecto así todo partirá desde cero pero tengan en cuenta que durante un momento llegó a salir a la luz un test con el tipo de animación a la que estaban apuntando en la versión original del proyecto en manos de sony estén atentos para tener más información sobre este clásico animado que volverá como un remake y posiblemente tendremos series de la adaptación para más información suscríbete al canal esto es animación